R.D.N. Digital presenta Con los santos cada día Con el sacerdote Jean-Pierre Wiesenbach 11 de septiembre Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela Hacia 1591 llegaron a Guanare los españoles Y comenzaron el reparto de tierras y de indios en encomiendas Un grupo de indígenas cospes se apartaron a las selvas entre Guanare y Boconó Hacia 1651 se les apareció la Virgen Animándoles en su lengua a que se acercaran a los blancos Para que les echaran en la cabeza el agua para ir al cielo Los indios se acercaron a las tierras de Juan Sánchez Que los instaló en una quebrada llamada Coromoto En la confluencia de los ríos Tucupido y Guanare Uno de los caciques, acostumbrado a mandar y no a obedecer Empezó a cansarse de la catequesis Y a añorar los conucos donde trabajaban antes Cuando había decidido volver a ellos Se les volvió a aparecer la Virgen María El indio no quería hacerle caso Y cuando se le acercó a ella Le rodearon unas cineblas Que al desaparecer Descubrieron que tenía en la mano La imagen de la Virgen En un pequeño pergamino Escondió la imagen en el techo de Palma Y huyó a la selva Le mordió una serpiente venenosa A punto de morir Regresó a Guanare Pidió el bautismo Se recuperó Y se convirtió en apóstol La Virgen se apareció antes a los indígenas Que a los españoles Fue su misionera En su honor Se levantó primero una basílica En 1942 Los obispos de Venezuela Declararon a la Virgen de Coromoto Patrona de Venezuela Y posteriormente Se construyó allí el templo Más grande de toda Venezuela Que fue bendecido El 10 de enero de 1996 Por el Papa Juan Pablo II En su segunda visita a Venezuela Esto fue Con los Santos Cada Día Un trabajo escrito y producido por Jean-Pierre Wiesenbach Musicalización, edición y montaje Francisco Muñoz ¡Gracias!